Y está más que listo, don Manuel Somoza, el expresidente de Cia Estrategia que tenemos para esta jornada. Muy buenos días, don Manuel. Adelante. Bueno, pues muy buenos días. Como bien lo comentas, ayer lo más importante fue el dato de la inflación. Creemos que todavía diciembre va a venir la inflación altita y esto quiere decir que vamos a cerrar en nuestra expectativa enero-diciembre con una inflación del 3.4%. Y la expectativa para el 2017 está arriba del 4% toda vez que el efecto del tipo de cambio se va a empezar a sentir en los precios. Ahora bien, en los mercados, hoy tenemos mercados con muy poco volumen. En Estados Unidos simplemente las bolsas abren medio día, o sea que hay un trading muy ligero. La bolsa mexicana de valores lleva tres días de subir, recuperando parte de las pérdidas que tuvo después de las elecciones donde ganó el señor Trump. La bolsa americana apunta otra vez a una hojalza interesante para los índices. Gracias, como siempre, don Manuel Somoza. Muy buen fin de semana. Muy buenos días. Pero mejor para ti igualmente.